Respóndeme algo, ¿no te gustan los musicales? Pues esta película es tan buena que puede ser el único musical que te guste. Una queja común entre los musicales es que los personajes cantan y bailan, y eso es muy cringe. Aquí solo cantan y los performances son algo simples, debido a que así es la estética de la película, es algo menos colorido de lo normal. En cambio, si tienes problemas con las canciones, aquí todas las canciones son buenas, y además tienen un propósito de existir. No están ahí nada más porque sí, sin contar que las canciones no te sacan de la inmersión, debido a que empiezan cantando en la primera escena, dándote a demostrar el tono de la película. Y además que los personajes son muy pintorescos, pero tan pintorescos que no te sorprenderá si cantan en algún momento. Esto es debido a que es una película en donde el tono es entre serio y no tan serio. Pero, ¿cómo es que un musical sobre una planta carnívora Lovecraftiana es tan buena? Pues déjame decirte que esta es la adaptación de un musical exitoso, el cual es una adaptación de una película de 1960. El cual es una adaptación de... Nah, no es cierto, no hay nada más. Esta película de humor negro trata sobre un florerista llamado Seymour, que consiguió una planta carnívora, la cual gana la habilidad de hablar. Y consigue manipular a Seymour para que mate gente y se lo dé como alimento. Es una película de bajo presupuesto, el cual se convirtió de culto debido a su trama y a su humor. Así que en caso de que odies los musicales hasta la muerte... Musicales Yo te detesto. Te detesto, odio, odio, odio. Y más odio, detesto tanto. Puedes ver la película original. Está completa en YouTube. Aunque eso sí, está en inglés y no tiene subtítulos. Años después, o sea, décadas después de la película original, un joven Howard Ashman quedó encantado con esa película. Y en 1982, pudo llevar a cabo su visión, como un musical. La cual satiriza el género de ciencia ficción y las películas de bajo presupuesto. Musical, el cual, por cierto, ahora está en la Ciudad de México, en el Teatro Hidalgo. Estará disponible desde el 25 de octubre hasta enero de 2025. Con probabilidades de alargar la estadía del musical aquí en México. ¿Qué esperas? Dale una oportunidad si amas los musicales. Puedes conseguir tus boletos ahora mismo en Ticketmaster. Por si no lo conocen, Howard solo es alguien que escribió tres canciones icónicas de Aladdín. Este fue un productor de La Sirenita. Además de que también escribió algunas canciones como Under the Sea. Y también participó escribiendo canciones para la Bella y la Bestia. Apareciendo en los créditos en una dedicatoria debido a que este había muerto durante la producción de la película. Howard escribió y dirigió el musical de La Tiendita de los Horrores. El cual fue un éxito. Tanto fue el éxito que le empezaron a hacer una adaptación al cine. Y ahora aquí estamos hablando de por qué debes verla. Las razones del por qué debes verla son varias. Así que te las voy a decir uno por uno. Como dije al principio, una queja recurrente entre los musicales es que te cortan de la inmersión cuando los personajes se ponen a cantar. Esto no pasa en La Tiendita de los Horrores por dos razones. La primera es porque al principio empiezan cantando, por lo cual ya te indican el tono y la dirección de la película. La segunda es que los personajes son tan tintorescos que no te sorprende que empiecen a cantar. Las canciones son muy buenas y dinámicas. Prácticamente te cuentan partes de la trama de tal manera de que no sea aburrida o pesada. Además de contener pocas canciones. Siendo un total de 12 canciones distribuidas en una hora y media. Y como les dije, todas esas canciones son importantes para la trama. Además de contar con las musas, como una especie de narradoras en tercera persona para cantar las canciones que requieran que alguien externo cante. Hablando de los personajes, todos son carismáticos. E incluso aquellos personajes que aparecen unos cuantos segundos. ¿Quién diría que alguien puede volver carismático a un psicópata? Además la relación entre Audrey y Seymour es de lo mejor. La trama hace hasta lo imposible para que ames sobre todo a esos dos personajes. Y quieras verlos juntos al final de la película. Aún después de los actos criminales que cometió uno de ellos. Sin contar el villano, el cual tiene una de las mejores canciones de villano de todos los tiempos. Y obviamente el villano es de los mejores personajes de la película. Si amas los villanos, sin duda, esta planta te caerá bien. Probablemente su canción de villano pueda entrar en tu top 10 favoritos como mínimo. Y es que como no serán carismáticos los personajes. Si tienen actores de primera como el chico de los cazafantasmas. Steve Martin, el cual reconocerán sobre todo por actuar en las películas de la pantera rosa. Pero que tiene también una buena carrera actoral. Bill Murray, el cual se roba toda una escena debido a que su personaje llega a ser muy chistoso. A Ellen Green, la cual hizo de Audrey en el musical original. Y regresó para volver a actuar como Audrey. Y demostrar porque es la persona perfecta para este papel. Y no me olvido de la planta, la cual tiene el actor de voz a Levi Stoop. No pudo haber mejor actor para interpretar a una planta lovecraftiana la cual canta. La premisa de una planta lovecraftiana que te pide carne humana a cambio de la fama. Sin duda suena extraño en papel. Pero cuando lo ves en acción, sin duda llega a entretenerte como mínimo. Y ya tenemos el precedente. Con la película original, la cual siempre ha sido un clásico de culto. Simplemente esta adaptación hace más colorida la trama de un florerista y su planta carnívora. Además de contar con una clasificación para mayores de 14 años como máximo. Siendo esta una película apta para casi toda la familia. No te vas a avergonzar debido a la aparición de una escena sugerente mientras lo miras con tus padres. U otra persona como pasa con otras películas. Como dije antes, es una película apta desde los 14 en adelante. Y por desgracia para los amantes del gore, esta película no tiene escenas sugerentes. Debido a que no las necesita para ser buena. Así que de todos modos puedes disfrutarla por si te defraudaste por no ser sangriento. Por último, y lo que la diferencia de otras películas. El final. Un final, el cual no te voy a contar porque quiero que veas la película. Pero, ¿y qué tal si no te gusta este final? Pues, déjate cuento un secreto. Este final no es el original. Durante el rodaje de la película decidieron hacer una proyección de prueba. Y según explica el director, todo era risas en la sala hasta casi el final de la película. En donde se escuchó un silencio de ultratumba. A nadie le gustó el final debido a lo oscuro que era. Entonces decidieron desechar demasiadas cosas y regrabaron el final. Hasta quedar con el final que se proyectó en cines. Durante muchos años, este final oscuro estaría perdido. Y solo se sabría debido a Cine Fantastic y el DVD original. En donde pusieron una copia sin sonido en blanco y negro del final. Hasta el 9 de octubre de 2012. Cuando Warner Bros. sacó un Blu-ray con el dichoso final original. Ahora teniendo la oportunidad de ver ambos finales. Y escoger cuál de los dos te gusta más. Espero de verdad que este video haya hecho que le des una oportunidad a esta película. Sobre todo para que la veas en Halloween. Ahorita mismo está disponible en México desde HBO Max. O Max, ahora que cambió su nombre. Si no eres de México, probablemente sí esté disponible en Max. En caso de que no esté disponible en Max. Lo puedes comprar en una tienda digital. Para verla cuando quieras. Así que esto sería todo por el día de hoy. Nos vemos hasta el siguiente mes. Así que espero que disfruten este Halloween. Adiós. 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 Adiós.